Aunque la escuadra de corredores perdió contra San Carlos este martes el chance de ir por la medalla de oro de Juegos Deportivos Nacionales, el equipo de fútbol masculino demostró el talento que existe en la zona, con grandes partidos y buenos resultados. Gracias a Dios los chicos ahí están dando, cada día dándole más, están entusiasmados porque en esta estancia ellos lo que quieren llegar más, más y seguir dando más y para toda la afición de nuestro cantón, corredores, anditos, todo lo que es zona azul que nos están apoyando 100%, motivando a los chicos y ahí vamos. La experiencia vivida en Guanacaste es el mejor premio según el experimentado entrenador. Ha sido una experiencia muy bonita para los chicos, más que todo lo más nuevo, porque el año pasado teníamos chicos que ya han estado, pero de ahí están los chicos muy motivados y a ver qué nos sale hoy si dio primero. Corredores fue el representante de la región brunca en el fútbol masculino de Juegos Deportivos Nacionales 2024. Corredores fue el representante de la región brunca en la región brunca en la región brunca.